Acá en la zona del Pichao, en el departamento Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, trabajando una vez más junto con el SENASA, la Dirección de Recursos Hídricos y la comunidad de acá del Pichao. Hace muchos años que en nuestro ministerio, hoy a cargo del Ministro Álvaro Simón Padrós, estamos trabajando en la zona en distintos aspectos, ¿no? Sobre todo con el SENASA, trabajando en todo lo que es el fortalecimiento de los Nogales, recursos hídricos en el desarrollo de la mejor performance de poder llevar el agua a los pequeños productores. Sabemos acá que es la limitante el agua, ¿no? Y de mi parte, hoy visitando el interior desde lo más profundo de la provincia de Tucumán, que asumió el gobernador Juan Manzur, nos pidió a todos los funcionarios que estemos en los lugares, en el territorio. Bueno, con el SENASA en la provincia, nosotros tenemos, no sé cómo será en otras provincias, pero nosotros tenemos un trabajo día a día, de trabajo en conjunto. Parecemos un solo equipo. Acá no hay una diferencia nación-provincia. Así que eso es el fortalecimiento, ¿no? Y también con los distintos articuladores nacionales, como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, somos un equipo, somos un equipo y el SENASA nosotros es una mano más para poder llegar al territorio. Nuestra misión acá en la zona es realizar un monitoreo abarcando los distintos cultivos que hay para numerosas plagas, ¿no? A fin de obtener un panorama de la situación sanitaria en la que nos encontramos. Una vez que dispongamos esta información y sepamos los ciclos de las plagas, de dónde se alimentan, vamos a poder elaborar estrategias de control, siempre amigables con el medio ambiente, basadas prácticamente en prácticas culturales, a fin de mejorar la rentabilidad de estas personas, que tengan mayor y mejor producción, mejor calidad. ¡Gracias!